Un tour delictual protagonizado por un grupo de delincuentes. Presten atención a estas imágenes que corresponden de la avenida Nueva San Martín. Ahí ustedes ven cómo fueron muy violentos con el auto y con la puerta del copiloto. Terminan votando a un ciclista que iba transitando por el lugar. Le querían robar su teléfono móvil, le querían robar su celular, pero él opone resistencia. Y es ahí cuando ya se están demorando mucho estos delincuentes que arrancan. Él va hasta la 52 Comisaría Rinconada de Maipú para poder realizar la respectiva denuncia. Donde se tomaron los antecedentes. Ahí él mismo proporcionó las imágenes de cámaras de seguridad que fueron captadas por un domicilio. Fue derivado hasta un recinto asistencial. Afortunadamente, colecciones fuera de riesgo. Pero luego, en dicha unidad policial de la Prefectura Santiago Rinconada de Carabineros, llegó otra persona. Argumentando de que a través de las aplicaciones habían sido varias personas, peatones, víctimas del robo de sus teléfonos celulares mediante los aborrazos, tal cual como ustedes están viendo en pantalla, de ese vehículo. Y después, cerca de las 3 de la madrugada, llega el propietario del automóvil junto a su madre. Dice que él estaba bebiendo con amigos. Se encontraba pasado de copas. Él tenía el auto estacionado. Uno se percató que se lo habían robado y después le alertan que estaba participando su vehículo en medio de estos atracos. Tour delictual protagonizado por estos delincuentes. Esa es situación que está siendo investigada por Carabineros. Vamos a revisar mayores declaraciones en voz de la víctima de este abordazo, a quien lo botan al suelo cuando iba en su bicicleta, y también declaraciones de Carabineros. Se dobló a la derecha y me echó el auto encima y me caí. Y justo me quedé encerrado en un árbol, quedé metido contra un árbol. Me iban a pagar la bici, pero querían el celo. Querían, me persiguieron, sacaron, se bajaron, yo vi uno, pero en el video salen que son dos. Me persiguió con un cuchillo, tenía que haber sido, y yo tenía que correr. Por ahí nomás y no los píos. Ya fueron los píos. Eso es lo peor que me metí en un árbol si no hubiera sido porque salte un poco de la bici, capaz que me metí entre medio, conciente, capaz que me iban hasta matado. Interceptado por un vehículo, ya mantenemos algunas características de este vehículo, vamos a hacer una diligencia en este momento, los cuales lo golpean con la puerta del vehículo en movimiento, un atropello, cayendo este ciclista al suelo, descendiendo dos sujetos, los cuales lo intimidan con un arma blanca con intentar sustraerle su teléfono celular. Por tal motivo este joven se pone de pie y sale huyendo. Sería frustrado ya que no pudieron sustraerle su especie. En sí, los delincuentes no querían sustraerle a la bicicleta, pero sí su especie es particular de mayor valor como su teléfono celular. Fabián, llama la atención la forma de operar a estos delincuentes. Habíamos visto, me imagino que tú lo recuerdas en otras imágenes también, ¿vale? Claro, a personas en movimiento. ¿Te acuerdas de un tipo, me acuerdo, de un scooter, que le sacaban el scooter desde un auto? Otras veces que le robaban a una bicicleta, a un cicleta en movimiento, le robaban el celular o lo que tuvieron. Pero que lo atropellen, ya, por lo menos yo no lo había visto. Diversas formas de operar para robarla a personas que van en distintos ciclos en movimiento. Pero atropello, por lo menos no lo había visto. Atropello, netamente tal, ¿no? Lo más similar es lo que tú estabas comentando. El año pasado, la avenida Los Zavadores, en la comuna de Conchalí, una persona que iba en un scooter de movimiento, al cual, claro, le ocasionaron lesiones producto de que en un vehículo que estaba transitando, le quitan, se lo arrebatan y arrancan. Es por eso, porque él salió al scooter con el movimiento que terminó con decirles, espero que lo atropellen, porque eso es lo que hacen los delincuentes, le hacen la enserona y además abren la puerta para que caiga. Es un atropello, netamente tal. No lo habíamos visto investigación que está desarrollando Carabinó para poder ver nexos. Pero, de todas maneras, acá es un tour delictual, donde posiblemente se trataría de una banda que haya sorprendido a este vehículo, que estaba ahí, vio el minuto preciso para poder sustraerlo, y ahí comenzó a circular por diversas calles de la comuna de Mepú. ¿Por qué? Todas las denuncias que hay de los robos de celulares, también el robo del vehículo, no son sectores alejados entre sí. Entonces, es un perímetro acotado que está investigando Carabineros. ¿Por qué?